Pero ahora nos trasladamos a la ciudad jardín de la provincia, a Funes, porque allí los municipales están en pie de lucha, bueno, por diferentes cuestiones, contra la gestión de Rolvider, Rolly, como lo conocen para los amigos, Rolly Santacroche. Estamos en contacto para el caso con Romina Michaut, entiendo que se pronuncia así, que es secretaria general de la SOEM, el sindicato que nuclea a los trabajadores municipales de la ciudad de Funes. ¿Cómo estás, Romina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos. Michaut, ¿cómo se pronuncia el apellido? Michaut. Ah, Michaut. Francés, estilo de origen francés, exactamente. Sí, sí. No es muy fuerte el francés. Bueno, chista aparte, ¿cómo está la situación de los trabajadores municipales en Funes? La situación, por lo menos hasta el momento, con las seis áreas que se hizo el quite de colaboración, está acatado casi en su totalidad. El problema más grande lo tenemos en salud, dado que, bueno, fueron a amedrentar, la mayoría son mujeres, hay pocos hombres en el área de salud, y bueno, el secretario de salud y el secretario de seguridad se presentaron en los distintos centros de salud, amedrentando esta situación, y bueno, no se está logrando el quite de colaboración por el cual estamos acá con el reclamo. ¿Cómo, cómo? O sea, hoy ustedes están de paro, para aquellos que no están en el tanto, están de paro hoy. Nosotros tenemos un quite, en realidad, hace seis meses que venimos a una mesa del ministerio, desde mayo, dado a que no tenemos ART, desde hace seis años, yo asumí el 2 de enero, está en una nueva gestión del sindicato, después de 25 años, y fuimos al ministerio. Hace seis años que no tenemos ART, en diciembre de este año, el intendente sacó los dispensers de agua, sumado a eso fuimos con varios reclamos, porque, bueno, se exige más horas de trabajo, pero no se pagan, no se pagan los feriados, no se pagan las horas extras, y, bueno, las áreas fueron haciendo diferentes tipos de reclamos a sus secretarios, coordinadores, jefes de área, no han conseguido respuesta, y han ingresado, digamos, las notas al sindicato. Estos reclamos se llevaron en su momento a la mesa del ministerio, logramos, aparte tenían una deuda con el sindicato, el intendente pagó en su momento, pero, bueno, no hubo respuestas con el tema de la ART, no hubo respuesta con el tema del agua, no hubo respuesta con los convenios que se hacen de trabajo para las temporadas altas a Canfunes, y, bueno, fuimos a una mesa la semana pasada, dijeron que le diéramos una semana para solucionar por lo menos algunos de los puntos, la federación solicitó FESTRAM, que se corra al jefe... Ustedes están nucleados en FESTRAM, que conduce Jesús Menzón, Jesús Menzón lo conduce. Sí, en Noni. FESTRAM le pidió que corrieran al jefe de personal, porque daban, según en la reunión que tuvimos en el ministerio, el intendente no estaba al tanto de este hostigamiento de trabajar más horas sin pagar. Entonces le pidieron que lo corrieran al jefe de personal, el día jueves de la semana pasada nos llegó una nota firmada por el intendente diciendo que el jefe de personal continuaba en su lugar. El martes nos presentamos en el ministerio, llevamos esta nota, esperábamos alguna solución con la RT y con el agua, no lo hubo. Entonces, para no sacar, hacer un paro total, lo que queremos es mostrarle al ciudadano que nuestra intención no es no trabajar, digamos, para que el enojo tampoco sea con los empleados municipales. No, no son ahora, como diría mi ley, no son vagos ustedes. No, yo creo que tampoco tiene que ver, a ver, digo, uno lo que quiere es colaborar porque somos ciudadanos de Funes, porque pagamos unos impuestos carísimos y no queremos sacar las prestaciones que corresponden. Entonces digo, a ver si entra en conciencia el intendente y hacer por áreas. Evidentemente esto no funciona tampoco porque, bueno, el intendente también amedrentó a los empleados en el obrador. ¿Esto cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Santa Croce? Esto fue hoy. Sí, esto fue hoy. ¿Amedrentar qué significa? ¿Qué hizo Santa Croce? Fui al obrador a decir que salgan a trabajar, se opusieron los de riego y recolección, pidió que venga uno de cada área en representación a su oficina, se juntaron y para escuchar a ver cuál era el reclamo, no convocó al sindicato, los compañeros manifestaron la... ¿Romina? ¿Las horas extra? Bien, bien. No, no, se había ido, pero sí, sí, te escucho. O sea, hablando mal y pronto, ¿se puede entender esto como un apriete de Santa Croce? Sí. ¿Un apriete? Sí, de él y de todos sus secretarios. Ahora, me llama la atención que, bueno, es un gobierno, Santa Croce se define como peronista, ¿no? Prima facie, uno entiende que está con el trabajador, no contra el trabajador. ¿Cómo es esto de que quieren que trabaje más sin pagar? ¿Cómo se entiende? ¿O es que Santa Croce se acompasó a esta ola liberal-libertaria que enarbola a mi ley? Me parecería que sí. La verdad es que la ART hace seis años que no la tenemos, o sea, es un derecho, es una obligación. Seis años sin ART. Que tiene las municipales. Sin ART. Seis años. ¿Y si hay algún accidente, qué pasa? Nada, porque ayer pedimos que en el acta del ministerio firmen el compromiso de que si un empleado se lesionaba en su horario de trabajo, el municipio se hacía cargo y no quisieron firmar. Qué barba. Entonces, bueno, ahora, esto es hasta mañana, a las cero horas, este quite de colaboración. Ajá. Vemos que no vamos a tener respuesta, así que mañana presentaremos la nota para ir a un paro con asistencia en el lugar de trabajo el martes que viene. Ajá. Y, bueno, si no funciona, iremos en diciembre, el 13 de diciembre, a un paro con movilización en la ciudad. Gracias por este contacto, Romina. Muchas gracias. Adiós.